y cuando llegan ya los tres años se quieren que ir con mi familiar de que piensas tú sobre eso y eso es un dolor pero este yo le pido a dios que me abra rápido la reja para poder estar con mi familia y estar con ellos es fuerte porque tienes que lidiar con toda la carga que estás acá con tus problemas emocionales con tu problema de tus papeles de tu proceso es tuya así bueno 0 no no o